La charla para obtener la primera licencia está abierta para cualquier edad. Hay personas que tienen 30 años, no han tenido nunca una licencia, hay gente de 50 años que tampoco tuvieron la posibilidad de tener una primera licencia, o no se exigía antes, viste, que manejábamos acá en el pueblo y no se exigía, no estábamos comprometidos, no teníamos la responsabilidad que tenemos ahora, y también para estar cubierto tenemos que ir a... o sea, no hay límite de edad. Una persona de 60 años también puede venir a sacar su primera licencia. El curso dura más de alrededor de dos horas y media, se le dan algunas nociones porque no puede cubrir en ese tiempo, no se puede dar todo lo que tiene que aprender. Supuestamente los chicos y la gente que ya viene a hacer la primera licencia ya sabe manejar, porque si no, de otra forma, tiene que haber una escuela de conducción. La primera charla consta de videos de concientización de lo que se debe, de lo que no se debe hacer, muy fuertes en algunos casos, pero es para que nos choque, o sea, que veamos lo que haciendo, mandando un mensajito de texto, por ejemplo, qué nos puede pasar y qué es lo que no tenemos que hacer. Algo de primeros auxilios, lo mínimo que se puede dar. Y bueno, las señalizaciones, o sea, que desde los 15 años para moto, los chicos pueden asistir a las charlas para obtener la primera licencia. Y por ahí nos encontramos con que no se saben los carteles de señalización, ¿no es cierto?, que no se sabe para qué significa. En estos cursos, ¿realmente se los da con intensidad? ¿Se exige que se sepa para qué sirve cada una de las señalizaciones o se toma lo básico, nada más? Se toma la diferente, se enseña qué tipo de señalización es cada una. Informativas, reglamentarias, preventivas. ¿Para qué es cada una de ellas? Si vos ya sabes que la señal reglamentaria es redonda, ya sabes que va a ser de obligación o de prohibición. Si es el rombo, es preventiva, o sea, que nos hace cambiar la conducta en la vida pública. O sea, no vemos todas las señales de los dibujitos que están hechos en la... O sea, no vemos todas las señales porque no se puede. Pero yo, teniendo internet y sabiendo la cantidad de señales que tenemos, y además a qué grupo pertenece cada señal, si es una señal informativa, sabe que es cuadrada o rectángula. Es lo principal. Y eso después vamos viendo. Vamos viendo las principales. O sea, no se pueden ver todas en ese tiempo. Decíamos de que era un curso práctico y también teórico, ¿no es cierto? Bueno, me estás hablando de la parte teórica. ¿Cuál sería la parte práctica? Mira, bueno, un día se toma, se da la charla y el día jueves se toma el examen. El examen, se diferencia el examen de moto y el examen de auto. Tienen que, son, por ejemplo, te digo, en el examen de auto, 50 preguntas, tienen que tener el 90% aprobado. Eso es lo que exige. Estas preguntas son en base a la primera charla que se dio. Sí, sí, sí. No se toma nada que no se vio, o sea, que es, si uno presta atención a una charla, aparte de que se le da un folleto informativo con muchas cosas de mecánica, que a veces no se pueden tomar todo en un examen, se da, si prestan atención en la charla que se da, por ahí el librito le sirve, pero de ayuda para después. O sea, para sacar la licencia para moto, ¿cómo se da el examen? Es otro examen, 40 preguntas, también tiene que tener el 90% aprobado. ¿Se habilita tener una licencia para auto, poder manejar la moto? No, son dos licencias distintas. Una para auto. ¿Una también serían distintas? No, no, se da el mismo curso, se da, y se hace hincapié, para auto, para moto. O sea, que un chico que vaya a ir a la charla y que vaya a sacar la licencia de moto, va a ir viendo también lo que no se debe hacer y lo que se debe hacer con un auto. O sea, las señales son lo mismo, la velocidad adentro de la localidad, y nos tenemos que comportar igual en una moto y en un auto. Respetar las señales por igual. No quiere decir que una moto pueda pasar un semáforo en rojo. O sea, eso es lo que se está haciendo. No estacionar significa no estacionar, sea una moto o sea un auto. ¿Se da en estos cursos, Nani, de que la persona vaya, tanto sea un joven, ¿no es cierto?, o una persona adulta haga el curso cuando se llegue a tomar el examen y no pase en este examen? Sí, no pasa el examen, se le da la otra posibilidad, espera un mes, y se vuelve a tomar el examen, se vuelve a la charla y a tomar el examen. Bien. ¿Y del examen práctico también lo hacen dentro de la localidad con el vehículo? Sí, lo estamos haciendo dentro de la localidad, no tenemos circuitos en este momento, que es lo que hacemos, zigzagueo con las cosas así, o sea, que se buscan lugares que no sean peligrosos para la persona que va a tener la primera licencia, porque no nos podemos poner ni nosotros ni la persona a llevarlo a estacionar en un lugar que esté congestionado. Por ejemplo, si se lleva, si ya es una persona que va a obtener la primera licencia y pueda salir de la localidad, se llega para el lado de la autovía para saber que está habilitado y sabe cómo es capacitado para entrar en una autovía, saber las señales que hay, que están bien indicadas, se dé el paso, se espera, todo eso se hace con la persona. ¿Ha resultado por allí de que se pasa todo la parte teórica y cuando ustedes llegan a la práctica no se pasa la parte práctica? En los chicos no tanto, los chicos saben, o sea, yo digo que por ahí haría falta tomar, mirá lo que voy a decir que me van a odiar, quizás, personas de 40 años que antes dice que no se tomaban el examen de nada, y esas personas venimos y renovamos la licencia. Por ahí nos haría falta un cursito y un examen. Un tal que ves por ahí, ¿no? Pero no, los chicos la tienen clara, por ahí ya te dicen, me falta un poquito de práctica, entonces demoran la prueba práctica, cuando ellos no están seguros para estacionar, por ejemplo, demoran unos días y vienen así. Ya te digo, el examen teórico se toma un día, eso tiene validez, 15 días hábiles para rendir el examen práctico. Antes nos dejábamos más tiempo, pero nos exigen desde Córdoba que se tome el examen práctico y que saquen la licencia a los 15 días de haber rendido el examen. Si llegan a pasar estos 15 días, la persona tiene que volver a hacer todo el curso, sacar el derecho de examen de nuevo, volver a hacer la charla y volver a hacer. Pueden surgir problemas de salud, bueno, se contemplan todas esas cosas, son contempladas, nada es. ¿Los derechos de examen dónde se sacan? Se sacan en la oficina de licencia. ¿Y un costo? Y con eso le entregan el folleto, que es lo que van a tener, pero después. Poder hacer el curso y rendir también, ¿no? Claro.